muy buenas a todos voy a hacer un tutorial explicando cómo poner vuestro nombre o lo que queráis al lado del botón de inicio de windows en primer lugar tenés que crear una carpeta pinchando sobre cualquier parte del escritorio que esté en blanco con el botón derecho le dais a nuevo carpeta aquí ponéis el nombre que queráis me pongo tato por ejemplo la dejáis ahí mismo no importa ahora le dais con el botón derecho sobre la barra de inicio donde no haya nada barra de herramientas nueve barra de herramientas aquí pulsar en el escritorio elegir la carpeta que acabáis de crear sesión al carpeta y ahora veis que aquí abajo aparece entonces ahora lo vamos a llevar al lado izquierdo de la barra de inicio le dais a bloquear la barra de tareas para que esté desbloqueada aquí dejáis pulsado con el botón izquierdo y lo arrastra hacia el lado izquierdo del todo aplastando los iconos hasta aquí ahora los iconos aparecen en este lado lo arrastra para acá de nuevo ahora volvéis a pulsar con el botón derecho sobre la barra de inicio bloqueáis la barra de tareas la carpeta está creada la podéis tirar a la papelera no importa ya está creado así de sencillo si queréis borrarlo pulsar sobre la barra de inicio de nuevo con el botón derecho le dais a barra de herramientas y donde pone dato o lo que hayáis puesto pulsáis y desaparece es así de sencillo bueno pues nada espero que os haya gustado y nada más aquí me ha salido un error pero nada yo lo voy a conservar los colores y no pasa nada bueno pues un saludo a todos y espero que os haya sido sencillo un saludo a todos y sí abasto y se desgracen suscrito de un saludo a todos y sí a todos y sí